...imágenes en directo de la Plaza de África... ...donde ya ha comenzado la ofrenda de flores a la patrona... ...Santa María de África... ...una ofrenda que se mantendrá hasta que no quede... ...ninguna persona sin hacerla... ...así lo ha decidido la hermandad... ...tarde de sentimientos a flor de piel, nunca mejor dicho... ...escenario mágico como preámbulo al gran día de mañana... ...comenzamos a vivir las dos jornadas... ...que le dan verdadero sentido a las fiestas patronales... ...la Semana Grande de Ceuta en honor... ...a nuestra patrona, a Santa María de África... ...un acto, el de la ofrenda a la Virgen de África... ...que podrán seguir aquí en directo... ...tras nuestro informativo... ...serán miles las personas ceutíes y visitantes... ...que llevarán sus flores a la Virgen... ...y lo podrán hacer sin límite de tiempo... ...la hermandad, como decimos... ...no dará por concluido el acto... ...hasta que el último ramo haya sido depositado... ...en los diferentes paneles distribuidos... ...en torno al paso de Santa María de África... ...buenas noches, noticias... ...en la televisión pública... ...estas son imágenes inéditas del momento... ...en el que el vestidor de la hermandad... ...pone a la Virgen de África su corona original... ...se trata de una reliquia integrada por numerosas joyas... ...que la hacen una pieza de un gran valor... ...incalculable desde el punto de vista sentimental... ...porque la corona fue sufragada por el pueblo... ...por la feligresía de la época... ...la corona está custodiada durante todo el año... ...por la comandancia general... ...desde donde como cada 4 de agosto... ...ha salido hacia el templo. ...pues fueron donaciones particulares... ...en las que sufragaron la ejecución de la corona... ...así como las joyas, ¿no?... ...destaca una esmeralda de cabujón de la remisa de la segunda... ...destaca muchas piezas, ruíes y tal". Tras varios años suspendido también... ...el magnífico entorno del Parque Marítimo del Mediterráneo... ...acogió la tradicional cena del Mayor... ...que cada año representa uno de los actos más entrañables... ...en los recogidos, en cuantos se consignan... ...con motivo de las fiestas patronales... ...unos 600 comensales disfrutaron de un ambiente... ...realmente festivo... ...para el que el presidente de la ciudad elaboró... ...un decreto muy especial y de obligado cumplimiento. "...he dictado un decreto... ...en virtud del cual está prohibido aburrirse... ...durante toda la semana... ...lo hemos pasado muy mal... ...en estos dos años... ...y he tenido a bien decretar prohibido el aburrimiento". Desde esta tarde, desde este momento... ...con la ofrenda afrontamos... ...como decimos, los días clave de la feria... ...los días que le dan sentido a las fiestas... ...en honor a Santa María de África... ...atrás quedan cinco días... ...sobre los que ya se puede hacer balance... ...y ciertamente ante la ausencia de incidentes... ...a destacar, el balance es positivo... ...porque la feria es segura, limpia... ...y responde a las expectativas... ...de diversión de los ciudadanos. La feria ha discurrido con tranquilidad... ...con un buen ambiente... ...con muchas ganas de divertirse... ...y de pasarlo bien... ...y la verdad es que en general... ...la percepción que tenemos es bastante positiva. En general, el verano está suponiendo... ...un aldabonazo para el turismo... ...los datos vuelven a ser... ...los de antes de la pandemia... ...con motivo de la feria es cierto... ...que la llegada de turistas experimenta... ...un gran impulso... ...de hecho, los bonos... ...que rebajan el precio del billete del barco... ...a la mitad, para los no residentes... ...se han agotado... ...pero no serán los últimos. Ya los primeros datos que nos han dado... ...de poner en marcha esta iniciativa... ...de descuento de barco... ...ya más de mil billetes... ...entre todos se han vendido en esta fecha... ...se ha programado en la venta... ...y los talones de descuento... ...pues prácticamente de los dos mil talones... ...se encuentran ya prácticamente agotados... ...con lo que vamos a intentar sacar... ...una nueva convocatoria... ...de cara a seguir manteniendo esta actividad... ...hasta final de año... ...y que la jefe de viajes... ...que también es un sector... ...que le ha pasado bastante duro... ...dante la pandemia... ...que se le está ayudando... ...puedan seguir también con esta iniciativa. La corona de la Virgen de África... ...es una reliquia custodiada... ...por la Comandancia General de Ceuta... ...durante todo el año... ...esta mañana los hermanos de la hermandad... ...la han llevado al templo... ...para colocarla en la figura de nuestra patrona... ...por parte del vestidor... ...un tradicional acto que lleva a cabo... ...se lleva a cabo en la intimidad del templo... ...y que Radio Televisión Ceuta... ...les puede mostrar este año. Esta mañana la cofradía de la Virgen de África... ...ha procedido a coronar a Nuestra Señora... ...un trabajo que se lleva a cabo por el vestidor... ...y que conlleva un continuo proceso de mantenimiento... ...a lo largo de todo el año. Bueno pues la labor del vestidor en Santa María de África... ...consiste sobre todo en... ...como sabemos es una imagen de talla completa... ...y consiste en colocarle el manto... ...la silueta de la Virgen... ...y un rostrillo que le... ...por la parte de la cara... ...colocación de la joya... ...el pecherín, la corona... ...que es lo que vamos a proceder a poner ahora... ...y bueno y la conservación de la imagen... ...durante los cambios, el traslado de la Virgen al Paso... ...en el camarín... ...y durante todo el año pues según los tiempos litúrgicos... ...la colocación de la ropa... ...pues en concordancia con los colores litúrgicos del momento. La corona de la Virgen de África es una reliquia... ...que está custodiada por la Comandancia General de Ceuta... ...su valor es incalculable... ...debido no sólo a las piedras preciosas que sustenta... ...sino por el valor sentimental que supone... ...su complejo se debe a donaciones de los ciutíes... ...que aportaron en el momento de su coronación canónica. Pues fueron donaciones particulares... ...en las que sufragaron la ejecución de la corona... ...así como las joyas ¿no?... ...destaca una esmeralda de cabujón de la Reina Isabel II... ...destaca muchas piezas, ruíes y tal... ...entonces pues la corona en sí es una joya ¿vale?... ...es una pasada que podamos disfrutar estos días ¿no?... ...el día 4 la ofrenda, el día 5 la procesión... ...el día 6 cuando la Virgen esté expuesta aquí para su pueblo... ...pues disfrutar aparte de la belleza de la Virgen... ...que la contemplamos diariamente aquí en el templo... ...pues disfrutar del patrimonio que tiene la hermandad... ...que ha sido gracias al pueblo. La Virgen de África procesionará este viernes... ...por las calles de la ciudad... ...tras dos años sin poder hacerlo debido a la pandemia... ...sin duda uno de los momentos más esperados... ...en nuestras fiestas patronales tras la ofrenda floral. El día de la ofrenda imprime un ritmo frenético... ...en el trabajo de negocios como las floristerías... ...este año más que en ocasiones anteriores. Es uno de los días más importantes del año... ...la patrona de la ciudad y se nota... ...se nota cuando la gente tiene ganas de volver a lo que teníamos antes. Se ha notado en el goteo constante de personas... ...que desde primera hora de la mañana... ...se han acercado a las floristerías, pero no solo. Ya llevamos dos o tres días... ...que la gente con encargo, esto, lo otro... ...llevándose florecitas... ...otros días lo dejaban más para última hora. Primero, la pandemia... ...después, el ataque de Rusia a Ucrania... ...ahora, la inflación desbocada... ...nadie se libra de los efectos que acarrea esta cadena de crisis... ...mucho menos quienes comercian con artículos... ...no considerados de primera necesidad. Si te quieres ahorrar dinero en algo... ...pues te lo ahorras en flores y plantas... ...entonces nosotros lo hemos notado... ...¿qué pasa? Días como estos, pues nos alegran... ...como la caja, como aquel que dice. Alegría, eso es precisamente lo que embriaga hoy... ...el ambiente en Ceuta, desde que ha amanecido. Bueno, y a la Virgen, ¿no? Cuando eres creyente tiene otro significado, claro... ...entonces yo me considero una persona creyente... ...y creo que es importante ir a la gara a la Virgen, ¿no? Y a decirle que estamos aquí, que nos mire. Pues seguir la tradición de tantos años es el culmen de la feria. Y cerca de 600 personas disfrutaron en la noche de ayer... ...de la Cena del Mayor, celebrada en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Una velada que disfrutaron entre amigos y familiares... ...y que contó con la actuación de la cantante... ...y que se convirtieron en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Dentro del programa de envejecimiento saludable... ...de la Consejería de Servicios Sociales... ...este pasado miércoles tuvo lugar la esperada Cena del Mayor... ...un encuentro entrañable del Parque Marítimo del Mediterráneo... ...que congregó a cerca de 600 personas. El presidente de la ciudad, Juan Vivas... ...la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed... ...y el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé... ...se acercaron a saludar a nuestros mayores. Creo que esta cena es muy necesaria y es muy satisfactoria... ...porque creo que los mayores tenemos derecho... ...a participar de la feria, a divertirnos... ...y a cargar las pilas de optimismo, de ilusión y de esperanza. Toda la sociedad, pero los mayores creo que en particular... ...porque lo vivido y la experiencia acumulada... ...la tenemos que transmitir en optimismo... ...en ilusión y en esperanza. El presidente en un tono divertido y afable... ...reseñó que en estas fiestas patronales... ...había dictado un decreto especial... ...en el que se prohibía el aburrimiento. He dictado un decreto en virtud del cual... ...está prohibido aburrirse durante toda la semana... ...lo hemos pasado muy mal en estos dos años... ...y he tenido a bien decretar prohibido el aburrimiento. Los mayores disfrutaron junto a familiares y amigos... ...de una velada con una magnífica cena... ...invitados por la ciudad y que acogieron con mucho cariño. Sí, estamos pasándonos muy bien aquí con mi familia y amigos de... ...de el polígono, lo estamos pasando muy bien... ...y me encuentro muy feliz, yo la primera vez que vengo nunca he venido... ...y la verdad que me encuentro bien. Sí, ya era hora, ya era hora que se celebrara otra vez. Disfrutando mucho, que ya hacía dos años, a los tres años... ...hemos vuelto a hacer la fiesta de la feria y de la cena. Un encuentro lleno de alegría donde también pudieron disfrutar... ...de la conocida cantante caballa Nazaret Compás. Y este miércoles la ciudad homenajeó a las casas regionales... ...durante la visita que sus representantes... ...tradicionalmente hacen a la ciudad por la feria. Un emotivo acto que por primera vez se celebró en el recinto ferial... ...y en el que se hizo además entrega de una placa conmemorativa. Tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia... ...la ciudad quiso reconocer la labor de las casas regionales en Ceuta... ...con un acto sencillo pero emotivo... ...en el que estuvieron representadas las casas regionales... ...de Melilla, Barcelona, Algeciras, Alourín de la Torre y Sevilla. Vosotros enriquecéis estas fiestas patronales... ...y quiero dar las gracias porque sois un ejemplo de cariño a Ceuta... ...que también no hay cualquier cosa... ...y con todo respeto y que nadie se ofrenda... ...creo que esta tierra es única por muchos modos... ...esta tierra es mágica, esta tierra es hermosa, es profunda... ...es segunda... ...yo creo que hay pocos lugares como éxito. Cerca de 40 personas se reunieron en el recinto ferial... ...para disfrutar de una cena entre hermanos adoptivos de Ceuta... ...un evento en el que además se quiso exaltar... ...la importancia de estas casas regionales... ...con la entrega de una placa conmemorativa. Nosotros esperábamos algo como esto, llevábamos 20 y tantos años con esa casa... ...que no es porque lo diga yo, pero una casa maravillosa... ...tuvimos una reunión de todos los presidentes este año allí en la casa de Ceuta... ...ellos han quedado maravillados de esta casa que tenemos... ...la casa es una casa muy activa, muy trabajadora, mucha gente... ...juventud que es la que hoy se interesa por tener una casa... ...si en una casa no hay juventud no hay nada. Las personas que constituyen las casas regionales en Ceuta... ...acogen a quienes llegan a la ciudad procedentes de otros lugares... ...y suponen un punto de encuentro y unidad... ...donde además se organizan actividades para facilitar todo lo necesario... ...para instalarse en la ciudad. También ayer miércoles fue el día de los niños en la feria... ...con la particularidad de que los precios de las atracciones... ...descienden casi en la mitad en muchos de los casos. A lo largo del resto de los días los precios son otros... ...y esto es lo que ha dado lugar a que el PSOE de Ceuta... ...al Ejecutivo local a tomar medidas para abaratar su coste. Proponen disminuir el canon de uso del suelo público... ...y abaratar el coste del billete de las navieras. Los socialistas ceutíes consideran que el precio... ...de algunas atracciones de la feria es excesivo... ...por ello solicitan al gobierno de Juan Vivas... ...que trabaje en buscar soluciones para abaratar su precio. Según afirma el PSOE, el coste alcanza en algunos casos... ...hasta 8 euros, un precio que para una familia de clase media... ...consideran elevado. Ante ello exige que el gobierno de Juan Vivas... ...busque alternativas para sopesar los costes... ...a los que tienen que hacer frente los feriantes. Así consideran los socialistas abaratando el canon... ...que los feriantes se ven obligados a abonar... ...para poder situar su atracción en un espacio público... ...y con ello se podría rebajar la tarifa de los mismos. También recomiendan los socialistas trabajar... ...para que las navieras pudieran disminuir... ...el coste de los billetes a este sector. Todo ello, según Juan Gutiérrez, ofrecería la ventaja... ...de abaratar el precio final para los usuarios ceutíes. Con la ofrenda floral, la que han podido ver... ...para arrancar este informativo que se está celebrando... ...en esos momentos, afrontamos en este jueves... ...la recta final de la feria. Dos noches nos separan de la conclusión... ...de unas fiestas que ya merecen un balance positivo... ...por la ausencia de incidentes destacables... ...y la ausencia, y la afluencia, queremos decir... ...a todo lo contrario, a la ausencia de público. Estas están siendo las notas dominantes... ...de la Semana Grande de Ceuta. Por lo tanto, toca hablar de normalidad por partida doble. Es la primera feria post-COVID... ...y además, lo que está sucediendo en el recinto ferial... ...es lo que cabía esperar. Por fin, unas fiestas patronales... ...pues volvemos a tener unas fiestas patronales... ...otra vez de verdad... ...y podemos poder disfrutar de ellas otra vez. Ceuta se encuentra en la recta final de su feria... ...por detrás de lo que luce, de lo que se ve... ...son muchos los que trabajan para que todo marche... ...como la ocasión merece. Hasta ahora, la verdad es que bien... ...la feria ha discurrido con tranquilidad... ...con un buen ambiente... ...con muchas ganas de divertirse... ...y de pasarlo bien... ...y la verdad es que en general... ...la percepción que tenemos es bastante positiva. No es solo una percepción... ...las estadísticas diarias que resumen a su modo... ...las noches de feria avalan esa impresión. El reporte que nos hace el Cruz Roja... ...de las incidencias que ha habido durante ese día de feria... ...que nos mandan al día siguiente... ...la verdad es que hay muy poquitas incidencias... ...en general la feria muy segura, muy limpia. Así es en todo el recinto... ...también en la calle del Infierno... ...medio centenar de cacharros la pueblan... ...estuvo especialmente concurrida anoche... ...con motivo del Día del Niño... ...los billetes de las atracciones infantiles... ...pasaron de cuatro a dos euros y medio. Tengo que agradecer a los feriantes... ...el esfuerzo que han hecho. Y el de la ciudad para atraer actuaciones... ...al Auditorio de la Marina... ...también parece estar mereciendo... ...el agradecimiento ciudadano... ...a tenor de cómo se ve ese espacio... ...al que esta medianoche llega... ...con brillatur Marta Sánchez. En las casetas... ...que este año rozan la cuarentena... ...y tienen permiso para abrir al mediodía... ...si lo consideran, más de lo mismo... ...buen ambiente... ...y ganas de que así sea. Bueno, la caseta de la radio televisión Ceuta... ...pues también ha tenido sus actuaciones... ...y también creo que ha tenido bastante público... ...bastante de tirón... ...hay algunas iniciativas de vuestra empresa... ...que han sido muy bien acogidas. Actuaciones en directo... ...conexiones hilarantes... ...y el fotomatón... ...en el que se montan colas... ...que nada tienen que envidiar... ...a las del Tren de la Bruja. Y si me he hecho fotos... ...en el fotomatón de la televisión pública... ...me lo hice con mi mujer y con mi nieta... ...el primer día... ...yo creo que fue el primer día nada más llegar... ...me parece una iniciativa muy divertida... ...que además por los tíos se pueden ver luego... ...después en las pantallas... ...y en las redes sociales. Estamos en la recta final... ...pero aún quedan platos fuertes... ...en caso de la ofrenda... ...la misa en honor de la patrona... ...y la procesión... ...citas que por cierto... ...podrán seguir en directo... ...por la televisión pública... ...el remate a todo esto... ...el espectáculo pirotécnico... ...y un deseo generalizado. Que podamos recordar estas fiestas patronales... ...como unas grandes... ...como una de las grandes fiestas... ...de este año. Precisamente el vicepresidente segundo... ...y consejero de Educación y Cultura... ...Carlos Rontomea ha firmado... ...el convenio de colaboración... ...con la asociación cultural... ...Séptimo Infierno Heavy Metal Club... ...representada por su presidente... ...Francisco Martínez. La ciudad dedica... ...una subvención de 3.000 euros... ...a este acuerdo... ...dirigido a promover... ...las actividades musicales... ...y el conocimiento musical... ...posibilitando igualmente... ...el acceso a conciertos y recitales. La ciudad se congratula... ...del número de turistas... ...que está llegando a Ceuta... ...durante esta época estival... ...cifras de visitantes... ...similares a las anteriores... ...a la pandemia. Alejandro Ramírez... ...consejero de Fomento y Turismo... ...destaca que los talones de descuento... ...para venir a Ceuta... ...para los no residentes... ...se han agotado... ...y hay previsión... ...de sacar otra convocatoria... ...gracias al éxito que han tenido. ...el mes de junio y julio... ...que ha sido bastante activo... ...sobre todo con llegada de grupos... ...bastante grupos... ...ayer tuvimos el ejemplo... ...¿no?, que tuvimos celebrar... ...el encuentro de casas regionales... ...donde han venido... ...grupos de 20 o 30 personas... ...procedentes de Barcelona... ...hoy llega uno de Algeciras también... ...de 30 personas... ...de Cádiz hubo 25 el otro día... ...que al final bueno... ...lo que buscan es pasar uno de la otra ciudad... ...coincidir también... ...con el periodo de feria... ...y bueno y más o menos las cifras... ...pues nos van dando mayor optimismo ¿no?... ...ya le hemos acercado... ...en el número de turistas... ...procedentes de penínsulas... ...y también procedentes de Marruecos... ...a cifras prácticamente similares... ...a las que teníamos antes de la pandemia... ...entonces nosotros esperamos... ...que en este mes de julio y agosto... ...podamos un poco romper esa barrera... ...de que tenemos marcada... ...en el año 19... ...y seguir con esta tendencia creciente... ...seguir con las actividades de promoción... ...seguir vendiendo el destino... ...con actividades también y programas... ...como el descuento de barco... ...el descuento en helicóptero... ...y el talón de descuento... ...estando de muy buena aceptación... ...ya los primeros datos que nos han dado... ...de poner en marcha esta iniciativa... ...de descuento de barco... ...ya más de mil billetes... ...entre todos se han vendido en esta fecha... ...se ha programado en la venta... ...y los talones de descuento... ...pues prácticamente de los dos mil talones... ...se encuentran ya prácticamente agotados... ...con lo que vamos a intentar sacar... ...una nueva convocatoria... ...de cara a seguir manteniendo esta actividad... ...hasta el final de año... ...y que la agencia de viajes... ...que también es un sector... ...que la ha pasado bastante duro ¿no?... ...dante la pandemia... ...que se le está ayudando... ...puedan seguir también con esta iniciativa. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana... ...por parte de la Administración General... ...sigue su curso... ...el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana... ...ha solicitado a la Consejería de Fomento... ...que incorpore una serie de documentos... ...para continuar el trámite... ...el departamento que dirige el consejero Alejandro Ramírez... ...ya está trabajando en los requerimientos planteados... ...con el objetivo... ...que comparten las dos administraciones... ...que el nuevo plan sea aprobado de forma definitiva... ...antes de que finalice el año. Y la quinta travesía conmemorativa de los 500 años... ...de la primera vuelta al mundo a vela... ...llega a Ceuta este jueves... ...como reclamo deportivo y turístico... ...un encuentro que ha sido promocionado por la ciudad... ...de la embarcación Ceuta Sí... ...que se presenta además como favorita... ...para el segundo trofeo Juan Sebastián Elcano... ...que se va a celebrar mañana viernes. Los participantes de la quinta travesía... ...conmemorativa de los 500 años... ...de la primera vuelta al mundo a vela... ...tienen este jueves parada en Ceuta... ...un evento náutico que ha contado... ...con el impulso de la ciudad... ...para la promoción del deporte... ...de embarcaciones a vela en Ceuta... ...y destaca la campaña turística... ...desarrollada por el buque Ceuta Sí... ...por los distintos puertos... ...donde han realizado descansos... ...destacando su salida en Algarve o Cádiz. Se espera que lleguen unos 30 embarcaciones... ...más de 200 participantes... ...que celebrarán una regata en nuestra ciudad... ...que finalizará pues en el día de mañana... ...con la entrega de premios correspondientes y demás... ...esta actividad desde la de turismo... ...ha sido la promoción a través del velero... ...el velero que hemos podido ver aquí... ...el cual ha ido pues capitaneando... ...por así decirse todas... ...en cada uno de los puertos que ha ido desembarcando... ...y bueno es una actividad más... ...que lo que permite eso es que se conozca el destino... ...en los diferentes puertos... ...en este caso de Portugal... ...como también de Andalucía... ...y seguir potenciando pues la marca Ceuta... ...con la intención de seguir incrementando... ...la llegada de este tipo de embarcaciones". Además este viernes tendrá lugar... ...una espectacular regata... ...el segundo trofeo Juan Sebastián Elcano... ...donde Ceuta Sí... ...se encuadra entre los favoritos. "...mañana tenemos la regata... ...que haremos con el barco pequeñito... ...con el Ceuta que hacemos toda la liga de invierno... ...y el parte da poco viento... ...pero bueno como es un barco chiquitito... ...nos viene bastante bien... ...intentaremos revalidar el título del año pasado... ...con vamos Nicola, Nacho Tendero... ...la tripulación de siempre... ...Julius Hilleros, Jorge Benítez... ...los que hacemos casi toda la regata aquí con el Ceuta... ...y a esperar que se nos dé bien". Una cita náutica organizada por la Federación de Vela de Ceuta... ...en colaboración con el Club de Vela Vendaval... ...el Real Club Náutico Cash... ...y servicios turísticos de la ciudad... ...bajo el patrocinio del Instituto Ciutí de Deportes. Y este es el estado en el que ha quedado una embarcación de recreo... ...que ha salido ardiendo a primeras horas de hoy... ...cuando estaba amarrada a uno de los pantalanes del puerto deportivo. El siniestro también ha afectado a parte de la proa... ...de un velero de Gran Eslora... ...contra el que colisionó la embarcación en llamas... ...al quedar a la deriva. Por lo que muestran las imágenes... ...los daños en el velero no parecen revestir demasiada importancia... ...no así la lancha que ha quedado totalmente calcinada. Se desconocen las causas que han provocado este incendio... ...aunque todo apunta a que ha podido ser intencionado. Incluso se da la circunstancia de que hace unos días... ...ocurría lo mismo con el vehículo... ...cuyo propietario forma parte del entorno familiar... ...del dueño de la embarcación siniestrada. Y tal y como estaba previsto esta mañana... ...han sido devueltas al mar dos tortugas bobas... ...tras superar su periodo de recuperación en el CECAM... ...al quedar atrapadas en las artes de pesca de la Bahía Sur... ...este suele ser el motivo más común. La suelta de esta mañana obedece también a otros motivos... ...que tienen que ver con la necesidad de espacio... ...y de unas instalaciones con mayor capacidad... ...para el Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos. La suelta de estas dos tortugas ya recuperadas... ...obedece también a que el CECAM está al 100% de su capacidad. Hombre, una suelta de dos tortugas que tenemos ya recuperadas... ...de flotabilidad, lleva un mes con nosotros... ...y por causa del overbooking que tenemos... ...de que está a tope la instalación de tortugas... ...pues hemos decidido soltar estas dos tortugas, hoy. Este Centro de Conservación de Animales Marinos... ...necesita de unas instalaciones más adecuadas... ...sobre todo que disponga de una mayor capacidad... ...y no es poco el tiempo que lo llevan reclamando. Es quince años. La situación parece favorecedora a falta de algunos trámites. De temas de permiso de obra, cuatro cositas... ...que nos tienen que dar y espero yo ya que este año... ...consigamos la instalación por medio de una subvención... ...que nos ha dado la biodiversidad marina, el Ministerio. Y es que urge disponer de mejores recursos... ...las tortugas con necesidades de recuperación... ...están llegando constantemente. No tenemos las piscinas adecuadas, aunque estamos autorizados... ...no tenemos el espacio para hacer seguimientos con ellas... ...estudios, mil cosas que teníamos que hacer... ...como trabajo de nuestra asociación... ...que no podemos hacerlas porque no tenemos medios. A esto hay que sumar también la falta de recursos... ...de hecho, disponen de una subvención de la ciudad... ...desde hace ocho años y solo la han cobrado una vez. Siempre por fallos nuestros... ...siempre que si no hemos presentado bien los papeles... ...pero lo único que sé es que no nos la dan. A lo largo de estos años en el CECAM... ...han rescatado y recuperado tortugas de todas las especies... ...aunque las más comunes son las tortugas bobas... ...como los dos ejemplares soltados hoy... ...que suelen quedar atrapadas en las artes de pesca de la Bahía Sur. Así es como avanzan las obras del Estadio Alfonso Murube. Como ya saben, el cambio de césped artificial a natural... ...es requisito obligatorio para competir en la primera red. Tras la retirada del tapete sintético... ...se da por finalizada la primera fase. A continuación se procede a la excavación de la zanja... ...para el depósito de arena y grava... ...que formará parte del posterior sistema de drenaje... ...cumpliéndose a fecha de hoy... ...los plazos marcados por la empresa Royal Bear. El acondicionamiento de los graderíos... ...y en la zona de vestuarios que lleva a cabo la bilba... ...evolucionan también favorablemente. Conocemos ya las previsiones del tiempo... ...para los dos próximos días. Mañana tendremos el mismo panorama que hoy... ...como decimos, vientos variables con predominio del Levante. Cielos con intervalos nubosos y temperaturas... ...que no pasan de los 29 grados de máxima. La mínima continuará en los 23. Ligero ascenso de la temperatura mínima para el sábado. Por lo demás, el cambio en la dirección del viento... ...se hará derrogar, pero llegará finalmente... ...durante el fin de semana. Un total de 22 atenciones sanitarias... ...debido a las altas temperaturas... ...son las declaradas por los servicios de urgencia... ...a la Consejería de Sanidad hasta finales de julio... ...la mayoría la pasada semana. La Consejería tiene un plan de vigilancia... ...sobre altas temperaturas que inició en mayo... ...para reducir las consecuencias del exceso de calor... ...sobre la población más vulnerable. Mantener una hidratación adecuada, bebiendo agua... ...permanecer en lugares frescos... ...y bajar persianas en las horas centrales del día... ...son algunas de las recomendaciones que Sanidad reitera... ...para evitar los efectos del calor. En caso de emergencia, hay que llamar al 112. Hasta aquí las noticias que volverán a la televisión pública... ...el próximo lunes, ahora se quedan con el programa especial... ...de feria. Diviértanse mucho en estos dos últimos días... ...de las fiestas patronales... ...y tengan un feliz mes de agosto. Nos vemos en septiembre. Adiós. Adiós.